¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un placer saludarles. Fernando Paloma con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador. ¿Qué empezó? La competitiva Liga MX ahora, Mario. ¡Claro que sí, gente! Ya estamos aquí en las semifinales. Semifinales. América Pumas. Juego para el día jueves 3 de diciembre a las 19 horas. O sea que en este momento ya está empezando el partido, gente. Nada más que se nos antojó echar la piquita rápido el pronóstico. A ver qué tal queda América Pumas. ¡Claro que sí, gente! ¡Claro que sí! Un saludo para toda la gente de México. ¡Claro que sí! Así es, manito. ¡Vale, güey! Y todos esperamos de que sea un gran partido. Con goles, con espectáculo. El que reine la tranquilidad y el color que estamos viendo en los tribunas. Bien, manito. Váyase, manito. ¡Ay, chiquillo! Váyase, 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 váyase. Y tenemos el primer... ¡Ay! ¡Ay, cómo! ¿Qué fue? ¿Fuera o qué? ¿Qué marcaste, pinche pelón? Le va a mostrar tarjeta amarilla. Ya había cometido varias infracciones anteriormente y ahora sí que le corresponde la amarilla. Ah, pelón. ¡Cómo eres gacho, pelón! ¡Eres gacho, pelón! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Búsquela, búsquela! ¡Manda el centro, manda el centrito, manda el centrito! ¡Bájela! ¡Ay, la regalaste, papá! ¡La regalaste! ¡América Puma! ¡Ya estamos en las semifinales, gente! ¡Semifinales! ¡Lástima que nuestros santos, nuestros guerreros, ¿no? ¡Pasaron! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, señor Magadán! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué buen meneo, meneo, meneíto! ¡Bien, izquierda! ¡Ay, Rodríguez! ¡Ay, Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Ay, sí! ¡Ay, llega, Rodríguez! La Rodríguez en mi torreón están los... ¡Lonches de adobada! ¡Ah, cómo los extraño! Los de Ordaz Y los del Pato Muy buenos lunches Rodríguez y Morelos Bien, bien, bien Qué sencillez Qué sencillez para sacarle el balón Igual, igual, igual Juegásele igual Somos profesionales Bien, bien, bien Ya lo vio, abajo Eso es todo Vaya, si puedes, adelante Ay, chiquillo Qué desperdicio Qué desperdicio En estos momentos Está el partido De América Pumas América Pumas Vamos a ver quién pasa La final No, no, no me vengas No me vengas, pelacas No, hombre, pelacas Y lo va a cobrar Sienta ganando Pumas Se acerca a la final Se acerca a la final Pumas Quiere ser campeón Quiere ser campeón Eh, qué pasó, puñetas Aquí está Aquí está No se va No se va Ay Bien Uh Vean cómo fue muy bien Izquierda, derecha Izquierda, derecha Otro pelacas Clarito Fuera de lugar Vámonos Vámonos Que siga la jugada Déjamelo, árbitro Déjamelo Martín Romagnoli Luis García Esto puede llegar a La chingada Se abre el pos Puede ser una oportunidad Y un ataque que prometía Chocado con la defensa Bien, bien Se terminan los primeros 45 minutos Vámonos a descansar Ha habido más emoción Y la grada, Mario En el campo Ha habido más emoción Y la grada, cálmate Vámonos Segundos Cuarenta Segundo Cuarenta y cinco minutos Míos míos Vámonos Vámonos Te querís Te querís Burladillo Dos Eso Váyase Eso Eso Todo Váyase Váyase Usted Espera Para abajo Inútil Bien 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 Jugado Bien Jugado Chico Hoy Justumán Ven En la izquierda Su Reflazo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos 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 Ahí lo picó Ay, chiquillo ¿Cuándo le tiraron Un oso Pero de veras Mío, es mío, es mío No se me va Ay, cabrón Ay, güey, pelo de rana calva Qué bárbaro, qué bárbaro Eso El susupatita Bien Ande Barburro Barburro Vámonos Vámonos Pásela Bien Eso Esto Sí, sí, sí Vean Ah Bueno, pues este Güey Ah Ay Cingao Ay Cingao Cingao No puede ser Hasta ronco Quede Bien Bien Bien, bien, bien ¿Quién va ahí? ¿Quién va? Fintota Finta Finta Ay, cabrón Finta Ay, ¿dónde está eso? Un ojo Se me fue Para la portería Bien, bien, bien Vamos, vamos Ya lo vio Ya lo vio Eso Abranse 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 Les estoy 18 Y Vaya, vaya, vaya Eso es todo Hijo Hijo Eso Bien, bien, bien Bien, bien Se abre Puede ser Una oportunidad ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, bien Minuto 77 Mira, por un milímetro No me marcaron la Fuera de lugar Pero en esta Pero en esta Me repongo Pinta Pinta, pinta Pinta, pinta, pinta Pinta Lo vio Bien, bien, bien Bien Ya se lo movió Se lo llevó Abranse, mijos Abranse, abranse Si no, no hay nada De regalo Van, bien Bien, bien ¿Quién viene arriba? Bien Ay, ahí estaba el tiro Eso, bien, bien Abranse, abranse, abranse Bien Ay, qué pinta Barbarahan Barbarahan Le iba picando la colonia Mira, le iba picando la colonia Y... ¿Quién es eso, papá? Ay, qué le da mal ¿Quién es, papá? Le da risa Esto queda fónico Minuto 85 Vámonos, vámonos Bien, bien ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! Me pasé de fuerza Vámonos Minuto 90 2-1 2-1 Probablemente va a quedar así Minuto 90 Más lo que agregue Minuto más Y se termina el partido Les recuerdo, gente Juego para el día jueves 19 horas O sea que el partido ya empezó, eh Ya empezó Ahí quedó Espero les haya gustado Si fue así Suscríbanse Nos vemos A la próxima ¡Chao!